Es la voz original que canta Con sentimiento y pasión nuestra música aguanta Y acompañado siempre de la orquesta Los príncipes del escenario De Félix el sabrosito ¿Qué te importa si yo tomo, si yo me muestro en mi flauta? No tengo a nadie quien me controle Hace tiempo se ha quemado, ya lo nuestro ha terminado Pues culpa de tu celoso absurdo ¿Qué te importa si yo tomo, si yo me muestro en mi plata? No tengo a nadie quien me controle Hace tiempo se ha quemado, ya lo nuestro ha terminado Por culpa de tu celoso absurdo No me busques, no me llames, me lo pido Yo también me siento triste por lo nuestro Porque te amaba con todo el alma No me busques, no me llames, me lo pido No me busques, no me llames, me lo pido Yo también me siento triste por lo nuestro Porque te amaba con todo el alma Si hoy estamos tomando Esto no es la plata Por el fin y al cabo No hay quien nos controle compadrito ¡Félix! ¡Que viva la soltería! Hasta donde se pueda Hasta donde se pueda ¿Qué te importa si yo tomo, si yo me puesto en mi plata? No tengo a nadie quien me controle No tengo a nadie quien me controle Hace tiempo se ha quemado, ya lo nuestro ha terminado Por culpa de tu celoso absurdo ¿Qué te importa si yo tomo, si yo me puesto en mi plata? No tengo a nadie quien me controle No tengo a nadie quien me controle Hace tiempo se ha quemado, ya lo nuestro ha terminado Por culpa de tu celoso absurdo No me busques, no me llames, me lo pido No estás llorando, ya no te humildes Yo también me siento triste por lo nuestro Porque te amaba con todo el alma No me busques, no me llames, me lo pido Estás llorando, ya no te humildes Yo también me siento triste por lo nuestro Porque te amaba con todo el alma Y que baile mi gente bonita De Zabaya, Huachacaya, Campo Marca ¿Qué dice la familia Morales? ¡Se lucha, se lucha! ¡Así se toma, vienecito! Tú has jugado con mi cariño Me traicionaste, lo arruinaste Lastimando mi corazoncito Ahora te quedas triste solito Tú has jugado con mi cariño Me traicionaste, lo arruinaste Lastimando mi corazoncito Ahora te quedas triste solito ¡Y siempre marcando la diferencia! ¡Mega Estudio Records! Bolivia, toda la vida ¡Ese Pasito! ¡Ese Pasito! ¡Ese Pasito! ¡Ese Pasito!